Lo que ha pasado el 27 de marzo del 2020 es algo que resistirá imprimido en nuestra memoria. El Papa Francisco hablando a la humanidad desde la plaza de San Pedro en el Vaticano. Una plaza vacía, él está solo, pero nunca más visto que esa noche. O sea, gran parte de la humanidad está siguiendo lo que está pasando. En el momento, digamos, más crítico de la historia contemporánea, cuando todos estábamos encerrados en nuestras casas, cuando estábamos aterrorizados porque no sabíamos lo que pasaba, él sale, sale solo a caminar por una plaza de San Pedro oscura, que llovía, para rezar, para rezar por el pueblo de Dios, para llevar en un movimiento de entrar en el templo al pueblo de Dios, para presentarlo a Dios, para enseñarle al pueblo de Dios y para desde el templo bendecir al pueblo de Dios. Nunca había pasado que una oración así grande pudiera agregar muchísima gente, millones y millones de personas en todo el mundo que estaban afectadas por la pandemia. Tenían miedo, estaban cerradas en sus casas. Fueron más de un billón y medio de personas certificadas por la IBU. Y lo que hace el Papa es guiarnos, mostrarnos que a través de esta noche oscura de la pandemia por la que estamos pasando, hay un nuevo horizonte. Y lo que nos propone, lo que dice esa noche, es que algo se está revelando, desvelando, que es nuestra unidad como humanidad. Lo que estamos viendo es nuestra dependencia uno al otro. Entender esta dinámica de llevar al pueblo de Dios al templo y desde el templo bendecir al pueblo de Dios, es la dinámica entera de la iglesia, de ser puente, del pontéfice, de ser puente entre Dios y el hombre y acompañar y bendecir la historia. Por eso creo que es importante entender que sí es una imagen, digamos, de lo que fue la pandemia, pero más bien es un icono de cualquier sufrimiento del hombre, donde Dios siempre se hace presente. Y esa noche nace su convicción de que es el pueblo que está comenzando a renacer esa noche y que la recuperación de la dignidad del pueblo está abriendo un nuevo futuro para la humanidad. Fue un acto de gran comunión y fue un acto de gran comunión que merece ser recordado porque es un ejemplo de la cercanía que el Papa Francisco demostró a los que sufren, demostró a todos nosotros en un momento de gran dificultad que desafortunadamente aún no ha pasado. Estas imágenes nos tienen que evocar una presencia de Dios en la historia y de una compañía de la iglesia en la historia del hombre. Por eso la idea es que estas imágenes nos hagan recordar siempre que cuando en nuestra vida, en nuestra historia, el mar se mueve, la barca está por afogar, estamos juntos en la barca y Dios nos pregunta, ¿por qué tienen miedo? No tienen aún fe. Claro, ¿por qué tiene miedo? ¿por qué tiene miedo? Milagó endar